la camina. Queríamos presentar, comenzar con la primera presentación, donde hacemos un resumen de la morbilidad y la mortalidad en la jornada anterior. Decir que el fin de semana también fue un poco, o sea, los números oscilaron de menor para mayor y hoy, por supuesto, también disminuyen en relación con el día anterior. Aquí tenemos los confirmados desde el inicio de la pandemia, 28.195 personas, de ellos el 98,6% son autóctonos, el resto fueron importados. Decir que en las últimas semanas no se reportan casos importados en la provincia. Los confirmados ingresados, que son los confirmados que están activos en este momento, 1.043, se recuperan 26.311 personas de la enfermedad. En el estado de los pacientes, 5 pacientes críticos, o sea, continúa en aumento la situación, o el estado de los pacientes, 5 pacientes críticos y 30 pacientes graves. De los pacientes críticos, debemos señalar que están ubicados en Bayamo, hay 4 personas que tienen estado crítico y uno de Campechuela. Los pacientes graves, Bayamo con 17 personas graves, Campechuela con 8, Manzanillo con 3, Media Luna y Jiguaní, cada uno con una persona grave. Todos estos son pacientes confirmados. Y damos las condolencias a los familiares y amistades de los pacientes que en la jornada anterior fallecieron a causa de la enfermedad. Tenemos un total de 6 personas fallecidas. De estos se distribuyen por municipio. En Bartolomé, Mazó, fallecen 2 personas, Media Luna, Jiguaní y Manzanillo. Fallece una persona en cada uno de estos municipios. El sexo que predominó fue el masculino. Fueron 5 personas masculinas y un femenino que falleció. El grupo de edad, menores de 50 años, una persona fallece a causa de la enfermedad. De 60 a 69, dos. De 70 a 79, una persona, un fallecido. Y de 80 a 89, dos fallecidos. Todos estos fueron pacientes confirmados. Doctora, de estas cifras iniciales con las que usted abre nuestro panel informativo de hoy señalar que siguen siendo números bastante altos. 1.043 confirmados en este momento están ingresados con COVID-19. El hecho de tener en la provincia 5 pacientes críticos, 4 de Bayamo y 1 de Campechuela y 30 graves con la mayor cifra en Bayamo, 17 pacientes graves. habla de que no ha habido una mejoría en cuanto al enfrentamiento a la COVID-19. Y además, alertar sobre ese último dato, Granma ha tenido 332 fallecidos por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia hasta el momento. 332 personas que al momento de fallecer se confirmó que eran positivos a COVID-19. Así es. Y supera la tasa de letalidad del país, que es el 0.8 y nosotros estamos en un 0.61 en la tasa de letalidad. Realmente esas cifras hablan de lo que en jornadas anteriores hemos estado alertando de que al aumentar los números en confirmados aumenta la morbilidad de casos graves y de casos críticos y también aumentan los fallecidos. Entonces tenemos, aparte de esta cifra, tenemos total en la provincia ingresados en este momento pacientes en vigilancia, pacientes confirmados, sospechosos, contactos, un total de 3.915 personas. En relación a la jornada anterior que eran, o de 4.416, disminuye en 500 una persona ingresada. Pero bueno, no obstante a eso, eso no quiere decir nada de mejoría porque las cifras hablan todo lo contrario. Seguimos. Esta cifra, doctora, de 3.915, aquí no se contabilizan los 1.043 confirmados. Sí, esa cifra es todas las personas que están recibiendo atención médica, que ya están confirmados, que son activos, más aquellas personas que están en las unidades asistenciales y en las unidades de aislamiento como tal, que están en vigilancia y que son contactos. 3.915 personas. 3.915. Hubo una disminución en relación al día anterior, pero bueno, sigue siendo una cifra bastante elevada. Y nosotros hemos recalcado en días anteriores la situación de los niños. Y hoy vemos que tenemos 532 niños ingresados. En relación a la jornada anterior, creció ese número en 92. O sea, que continúa, se continúa incrementando esa cifra. Las embarazadas tenemos siete y las puérperas tenemos uno. Más adelante tendremos una gráfica que habla del tema del aumento de los niños de la edad pediátrica. Y bueno, en cuanto a los contactos, tenemos 2.744 personas ingresadas. O sea, casi la mitad de lo que estábamos hablando anteriormente. Contactos 111 y viajeros 17. Esa es la situación desde el punto de vista de cómo se encuentran nuestras unidades hoy con las personas que están confirmadas, esperando confirmación y contactos que pueden también ser casos confirmados. ¿Cuántos casos se confirmaron en las últimas 24 horas, doctora? En las últimas 24 horas fueron los 500 los que el total de pacientes. Ahí vamos ahora. El total de pacientes. La próxima lámina. Vamos a ver la siguiente gráfica. Aquí está. Casos por COVID-19 en los últimos 15 días. Estos son los casos en los últimos 15 días. Posteriormente a esto, en la próxima. Bueno, nosotros quisimos traer así en estos gráficos tipo barra para que observaran cómo va variando. Hay una tendencia que para nada va a ser una tendencia a disminuir porque, bueno, se han mantenido oscilando los números de los casos. Y bueno, esto habla del resultado que tenemos. En los últimos 15 días tenemos 7.893. Es la cifra que al final tiene este gráfico. La próxima imagen, diapositiva. Bueno, aquí tenemos el total de casos autóctonos en la provincia. Todo lo que está con el color gris son los municipios que están por encima de la tasa provincial, o sea, de 965. Pero también están por encima de la tasa del país, que es 1.064, creo que en el día de hoy. Podemos observar también que todos los municipios en la variación de las tasas sube. Solamente hay dos municipios que bajan su tasa y es el municipio de Bayamo, el municipio de Manzanillo y Guisa. O sea, tres municipios disminuyen su tasa. Pero bueno, más adelante vamos a ver que para nada, a pesar de... Yo supongo, doctora, detenernos un momento para explicarle a los televidentes que en total fueron 573 casos en las últimas 24 horas, que Niquero reportó 145, Medialuna 38, 100, el municipio de Campechuela, sigue disparado Campechuela, 47, Jiguaní, 14, Cautocristo, 57, Bartolomé Mazó, 24, Bueyarriba, 23, Yara, 95, Bayamo, 11, Manzanillo, 10, Giza, 5, Río Cauto y 4, Pilón. Esos son los 573 casos que tiene Granma hoy reportados como positivos de COVID-19. En los últimos 15 días, doctora, que era la explicación que usted nos daba... 7.893. Así es. Ese es el total. Nosotros siempre medimos los indicadores por los últimos 15 días. Y bueno, la tasa, como bien están observando ahí, aumenta en relación a la jornada anterior, que fue de 922, está en 965. Bueno, aquí quisimos diferenciar estos municipios porque hoy queríamos ilustrarle a los televidentes cómo es el comportamiento de las tendencias, sobre todo en estos municipios donde la tasa está elevada, o sea, continúa ascendiendo la tasa y supera la tasa de la provincia. La siguiente. Aquí tenemos, en primer lugar, tenemos el municipio de Niquero. Niquero, que tiene 145 casos en la jornada anterior y en un acumulado de 946 con una tasa de 2.257.5. En Niquero, específicamente, el Consejo Popular Urbano Sur es el que mayor tasa hoy tiene notificando en la jornada anterior. Con un total de 110 pacientes, Niquero, este Consejo Popular específicamente tiene 2.272. Quiere decir que está inclusive por encima de la tasa del municipio y por encima de la tasa de la provincia también. Entonces, aquí tenemos señalados dos consultorios específicamente que tienen una situación crítica, que es el consultorio 29 y el consultorio 30, perteneciente al Consejo Popular Urbano, Urbano Sur. También el Urbano Norte tiene una cifra considerable, tienen 198, pero que la población de este Consejo es más pequeña y la tasa, pues, es menor. Es de 2.219 en relación con el otro Consejo Popular. Esto es en Niquero. En Niquero. De más está decirle que la tendencia, ahí se ve la tendencia en la gráfica que es a subir. Entonces, ya lo hemos dicho y lo reiteramos. Sube la tasa, suben los fallecidos, suben los críticos y suben los graves. Hay que actuar urgentemente. Tienen un promedio en el día. Tienen un promedio de pacientes en el día de 63 y en los 7 días de 76 personas diarias. Vamos al otro municipio. A la siguiente. El municipio de Medialuna. Medialuna tiene una compleja situación y al tener una población tan pequeña, pues, la situación empeora. Y también vemos aquí la tendencia de Medialuna. Medialuna, en la jornada anterior, fueron 38 personas que se confirmaron. Por la cifra de la incidencia del día, pudiéramos decir que no es un problema en relación con el municipio anterior. Pero cuando vemos el acumulado, está en 697 en los últimos 15 días, con una tasa de 2.152. Medialuna, hay una tendencia a la dispersión en el municipio. Por ejemplo, en Medialuna, que tiene siete consejos populares. De esos siete consejos populares, tiene el Consejo Popular número 1 y el Consejo Popular número 6, que es del área urbana de Medialuna. Tiene cuatro consultorios que tienen una situación crítica. O sea, en este momento la incidencia de Medialuna está en esos consultorios, que es el consultorio de los edificios, de la tendencia también en el consultorio de los molinos y Jagua. Esos tres consultorios tienen una alta incidencia en la morbilidad. Los edificios, Jagua y los molinos, allá en Campecheo, en Medialuna. En Medialuna. El Consejo Popular número 6, que es urbano, también, menos que estos que señalamos anteriormente, pero igual, en Vistalegre, en Pedro Céspedes y Barrio Maceo, son tres lugares que en Medialuna están con una alta incidencia. En lo que usted decía, es un territorio donde hay dispersión de la enfermedad, por lo tanto, en cada una de las áreas de los consejos populares hay incidencia de la enfermedad. En todos los consejos tienen, a diferencia de otros municipios que tienen más en el Consejo Popular urbano que en el rural. Sin embargo, ellos ya comienzan a tener casos en el 2 y en el 3, que es un área rural de la localidad de Medialuna. Vamos al otro municipio, doctora. El otro municipio que tenemos es Campechuela, también Campechuela, que en la jornada de ayer reportó 100 casos, con un acumulado de 896, una tasa de 2.101. Igual, la situación de Campechuela, en el policlínico de Gustavo Alguerreguía, tiene una alta incidencia, tiene una tasa de 3.029. Los consejos populares Campechuela 1 y Campechuela 2, no así, también tienen en San Ramón y tienen en Seneguía. O sea, esos tres consejos son los que están afectados. Y es el tercer lugar en la provincia con tasas elevadas, con una tendencia a la morbilidad en graves y críticos. Por supuesto, a la medida que van, igual que Medialuna, tiene esta misma situación. Y aquí en la gráfica, como usted explica, tiene una tendencia a subir. Tendencia a subir. Le propongo, doctora, a propósito de Campechuela, tengo un mensaje de una persona que se hace llamar Jorge Luis. No nos da su apellido. Por favor, Jorge Luis, envíenos en un mensaje su nombre, dos apellidos, y el nombre y los dos apellidos de su señora madre, la mamá de José Luis, o de Jorge Luis, para decirlo bien, está con síntomas, fue al hospital de allá de Campechuela, se le hizo el test de antígeno, dio positivo. El sábado 11 le hicieron PCR y esta es la fecha que no se sabe el resultado del PCR de esta paciente. La doctora no le puede dar una respuesta a usted si no se sabe el nombre, dos apellidos de la paciente, y tampoco le va a poder dar respuesta hoy. La doctora buscará, gestionará la respuesta que se le dará incluso a su número de móvil. Seguimos, doctor. Bueno, el próximo municipio es Jiguaní. En Jiguaní también tenemos una imagen para ver la gráfica, cómo se está comportando Jiguaní. De la misma forma, la tendencia es a subir. Jiguaní en el día de ayer reportó un total de 47 personas confirmadas de COVID, con 919 en el acumulado y una tasa de 1.538.5. En relación a la jornada anterior, también sube la tasa. Y específicamente aquí el Consejo Popular Norte, Jiguaní Norte, Jiguaní Sur, son los más complicados. Con los consultorios 11, 13, 6, 5, 4 y 16. O sea, ellos tienen focalizada la transmisión en esos consultorios. Y en Cautillo también tienen un número, pero menor, de casos también de confirmados de COVID. El próximo municipio es Cautocristo. Cautocristo también con una tendencia a subir. Cautocristo tiene en este caso un Consejo Popular, que es Cautocristo Este, que tiene una tasa de 1.312. O sea, la tasa supera la tasa de la provincia, supera la tasa del, inclusive del municipio. Supera inclusive hasta la tasa del municipio. Y ellos tienen ahí un consultorio, que es el que mayor caso le está reportando, que es el consultorio número 12. Crece el riesgo cuatro veces en los casos que van a aparecer y decrece el número de contactos. O sea, el número de casos sospechosos. Tendríamos que revisar ellos, revisar cuál es la situación que se está confrontando con las encuestas, hasta qué punto ellos están haciendo el número, que debe de ser entre 8 y 10 personas, por lo menos por contacto, para poder tener una buena productividad y que salgan casos sospechosos. Porque si está subiendo el número de casos, tienen que tener un mayor número. Con un promedio de 15 casos en los 15 días y en la semana de 23 casos confirmados. Esa es la situación y el otro municipio que también supera la tasa es Mazó. Mazó con 57 casos en la jornada, una tasa de 530, un acumulado en los 15 días de 530 y una tasa de 1.115. En Mazó está concentrado también en el centro. O sea, en el Consejo Popular Urbano crece el número de sospechosos y aumenta también el riesgo en este municipio de continuar confirmando casos. Después nosotros traemos en la próxima diapositiva, traemos para que se observe la situación que tiene hoy Bayamo. Sí, importante. De esa misma manera se está comportando Manzanillo y se está comportando Río Cauto. Y entonces aquí vemos que de una manera enérgica, semanas anteriores, la situación que había con Bayamo y como ya comienza a descender. Esto no quiere decir que vamos a parar la situación en Bayamo. Al contrario, pienso que Bayamo de los municipios de la provincia es el que mayor movilidad todavía tiene por la alta densidad de población que tiene y creo que es un municipio que a pesar de que lleguemos a una meseta o que continuemos disminuyendo, no podemos bajar la guardia en Bayamo porque solamente se relajan un poco las medidas y comienza a subir de nuevo la incidencia. Bayamo reportó en la jornada de ayer, en el día de ayer reportó solamente 92 casos reportó Bayamo. O sea, que en comparación con los días anteriores disminuyó. Quise traer esto porque en realidad no es de los municipios que está por encima de la tasa, pero es bueno ilustrar la situación que hoy se está comportando Bayamo. Después quería hacer una parte que es la próxima diapositiva que tenemos sobre el tema de la pediatría de los niños en edad pediátrica. Bueno, aquí vemos este gráfico que es de barra que compara la magnitud y el comportamiento de estas variables y por ejemplo tenemos que en el día de ayer, o sea, 19 fueron 97 niños menores de un año, pero en los últimos 15 días son 1.333, 59 casos más que el día anterior y representa esa cantidad de niños que se confirma representa el 16,9% del total de los 573 casos reportados en la provincia en el día de ayer y el 5% de los pacientes que reporta el país en ese grupo de edad. Menores de un año, nosotros seguimos alarmados porque las cifras eran entre 3, 2 y 1. Ya hoy, en el día de ayer, son 9 niños menores de un año. Cuando estamos hablando menores de un año es de 0 a 1 año. Ahí están comprendidos niños que están neonatos, niños que son de 6 meses y más. Entonces, es preocupante. El país también está alerta con este grupo de edad y si no tomamos las medidas pertinentes de forma oportuna, que yo creo que ya un poco la oportunidad se nos está yendo de la mano, este grupo comenzará a reportar lo que no queremos, ¿verdad?, en cuanto a la morbid mortalidad. En los preescolares 15 y escolares, los niños en la edad escolar, después de los 5 años, también nos preocupa porque dentro de este grupo de edad hay dos categorías. Los menores de un año, por los riesgos que tienen, y entonces este, que va desde los 5 hasta los 18 años, porque además son niños mayores que salen de las casas. A veces los padres no tenemos el control de ellos, son los que salen, montan bicicleta, juegan con el amigo y ese número también está incrementándose. Entonces, tenemos, seguimos, insistimos con la familia que estos niños, nosotros somos los responsables. Así es. Y en ocasiones estos niños son los que llevan, estos mayorcitos, son los que llevan la infección a las viviendas. No, y los más pequeños también. Y los pequeños también, pero bueno, estos que salen, juegan, se relacionan, van a la casa del vecino. Entonces, hace falta pensar cuál va a ser la consecuencia y qué vamos nosotros a hacer con esta situación que tenemos. Doctora, muchísimas gracias por toda la explicación que nos ha dado, por los datos ofrecidos a la que sirven para graficar la panorámica tan compleja que vive hoy la provincia de Granma. Le vamos a estar esperando mañana, doctora. Antes de salir, Juniel, yo sí quiero dejar un mensaje claro, porque bueno, en las visitas que se están haciendo por los grupos, el grupo temporal y el personal de salud pública, seguimos insistiendo en la pronta asistencia de las personas con síntomas. Las personas continúan en las viviendas, escondiéndolo, tenemos que decir así, los síntomas, los síntomas continúan medicándose, ya sea por un familiar, por otra persona, y cuando están llegando a los servicios médicos, ya es demasiado tarde. Entonces, queremos que eso lo interioricen, que comprendan que es necesario llegar hasta el facultativo y recibir la atención médica. Por lo demás, continuar cuidándonos con el autocuidado y exigirle a la familia también. Sobre todo, acudir al médico a tiempo. A tiempo. A tiempo. Hay una pregunta de una televidente, paciente positivo a COVID, que si se vacuna. Se ha dicho muchísimas veces, y lo vamos a repetir, los pacientes positivos a COVID se vacunan con Soberana Plus, que es la vacuna para los positivos a COVID. Soberana Plus, no con Agdala, que es la que se está aplicando en estos momentos. Después de la pausa, vamos a dar a conocer algunas notas que han hecho llegar al programa a propósito de la vacunación que tiene lugar en estos momentos.